Os voy a enseñar cómo cambiar la función de las teclas de navegación en el Nubia Z17 Mini. Para ello tenemos que acceder a los ajustes, a continuación buscamos la opción personalización y por último teclas multifunción. Como veis solo tenemos dos opciones, entre las que cambia el botón de menú y el botón de retroceso que podemos seleccionar cualquiera de las dos que nosotros deseemos.